Hoy os vamos a enseñar a pintar esta habitación y además a conseguir un efecto diferente. ¿Por qué? Bien, veamos, la pared principal hemos dicho que lo vamos a hacer de tono chocolate y combinaremos franjas, las cuales unas serán brillantes, otras mates y así alternándolas vamos a darles un efecto decorativo diferente y el resto de la habitación lo pintaremos de color vainilla de forma lisa, sin ningún tipo de volumen ni nada para no sobrecargar la estancia. Antes de comenzar a pintar la habitación vamos a preparar bien todas las superficies, vamos a protegerlas bien para no ensuciarlas. Entonces podemos recurrir al clásico papel de periódico o a los plásticos que podemos encontrar ya en nuestros centros de bricolaje que vienen ya con cinta de carrocero y que podemos pegar directamente tanto en puertas, ventanas, jócalos o suelos. Cogemos la masa, la aplicamos directamente sobre una espátula, en este caso más ancha, y vamos a ir realizando un trabajo combinado entre la espátula ancha y la masa estrecha. Y cubrimos, ahí tal como estáis viendo, esas pequeñas imperfecciones. Entonces primero comenzamos, tal y como os he dicho, con la brocha. La cargamos bien y comenzamos a aplicar la imprimación siempre de arriba a abajo, así, cubriendo, en este caso, los ángulos. Comenzamos de arriba a abajo. Ahí está. Cubriendo la superficie. ¿Veis? Evitando dejar marcas de rodillo. Vamos tapando todo. La pared está bien lisa y libre de polvo, por lo cual ya podemos comenzar a aplicar nuestro esmalte acrílico. En este caso, un esmalte acrílico de color marrón, mate. Vamos a dar un fondo mate. Aplicamos ahí. Hemos colocado cinta y aquí vamos a aplicar el producto en la pared frontal del dormitorio. Entonces hacéis esto. Desde arriba, abajo. Aplicamos el producto. Vamos a dar dos manos. Suele ser muy típico cantar cuando uno está pintando, pero por vuestro bien lo voy a limitar hoy. No voy a cantar y me voy a limitar a enseñaros cómo pintar esta pared. Bueno, continuamos. Así. Bueno, vamos avanzando, ya veis. Poco a poco. Aplicando el color chocolate y no os olvidéis de vez en cuando de cambiar la dirección del rodillo. Es decir, de cruzar, hacer el cruzadito. ¿Os acordáis del cruzadito? Hacer el cruzadito, que a mí me sale fatal, el cruzadito. O bueno, lo mismo con el rodillo. Para evitar que queden marcas. Así. Entonces tendremos que pintar esta pared de color marrón. Una vez que se seque, darle una segunda mano. Y haremos lo mismo con el color vainilla en el resto de las paredes de la habitación. Lo primero que tenemos que hacer es medir la longitud de la pared que queremos pintar. En nuestro caso son 4 metros y 40 centímetros. Queremos hacer 8 franjas, por lo tanto cada franja tendrá 55 centímetros. Escogeis el flexómetro y desde la pared vamos marcando, ahí, con el lápiz, donde irán esas franjas. Ahí va. Colocamos, hacemos coincidir, ahí, con la línea. Y de esta manera vamos a cubrir todas las zonas que nos interesen. Vamos allá. Bueno, como vais a observar, tenemos ya la cinta colocada. Ahora, aplicamos muy bien el producto, cubriendo toda la superficie y cruzando el rodillo para que no queden marcas. Así. Y hemos terminado de pintar nuestro dormitorio. En la parte que corresponde al cabecero de la cama hemos utilizado un color chocolate y una combinación de dos acabados. El brillante y el mate. Ya veis que el efecto es muy sutil. Si vosotros queréis más contraste, tendríais que variar los tonos o incluso también combinar diferentes colores. El esmalte ya se ha secado y este es el efecto que hemos querido conseguir. Y ahora, para terminar nuestro trabajo, solo nos queda colocar las tapas, los embellecedores y ahora sí que tendremos nuestro trabajo terminado. ¿Qué he oído terminado? Hola, Verena, ¿qué tal? Hola, hola, qué bonito. ¿Me gusta? Sí, me gusta mucho. Pues espero que a los telespectadores les guste también.